Entonces la cuestión es si queremos remediarlo o queremos aportar las opciones y preguntarnos el porqué. Decíamos que no es un problema de esta crisis, que es un problema estructural, que hemos arrastrado desde hace tiempo, y que tiene muchos posibles responsables. En primer lugar, la propia economía española, lo que llamamos nuestro modelo productivo en los últimos 15 años, es un modelo productivo que ha apostado por sectores que ha desviado los recursos hacia sectores que no demandaban o que no daban empleos en buenas condiciones para los más educados y que sí que de alguna manera tuvieron un canto de sirena hacia los chicos que estaban en la escuela y que abandonaron para trabajar en la construcción, pero no solo en la construcción, en la hostelería, en el turismo en general. Y este es el momento que hemos vivido hasta llegar a esta crisis y que incluso la crisis está teniendo tanto impacto en el empleo por esto. ¿Por qué hemos desviado los recursos? Bueno, pues porque probablemente lo único que podíamos hacer en ese momento era la solución más fácil. Pero el hecho es que no hemos invertido suficientemente en nuestros mismos y ahora estamos pagando, nos hemos invertido en actividades que realmente demandasen más cualificación. Y al mismo tiempo, pues lo que ha ocurrido es que la globalización además nos ha llevado a muchos empleos de baja cualificación, en los que no podemos recolocar a la gente excelente de la construcción. Y hemos, de alguna manera, perdido el tren de momento de las nuevas tecnologías. No es simplemente de que tengamos que invertir más o menos en determinados sectores que producen más tecnologías, sino que para que esta funcione realmente, para que adoptemos las nuevas tecnologías de forma generalizada, lo que tiene que ocurrir es que la población esté formada para ello y tenemos mucha gente que no está formada para ello. Para que realmente se adopten de forma generalizada, la mayoría de la población tiene que tener un nivel educativo, pues no voy a decir que alto, no hace falta que todos vayamos a la universidad, pero por lo menos que vayamos hasta un bachiller, una formación de grado medio. Y esto no ha ocurrido porque era parte de la población. Pero uno no puede achacar todas las culpas al propio modelo productivo. Lo que tenemos que preguntarnos también es nuestras instituciones, las instituciones laborales, nuestro mercado de trabajo como tal, el funcionamiento, las reglas de funcionamiento, la negociación colectiva, los contratos, las instituciones educativas, nuestro sistema educativo. Y yendo incluso un poquito más lejos, nuestras instituciones políticas, pues no han ayudado, no han colaborado realmente para que esto no ocurriera. Por lo tanto, en parte también son responsables. Incluso en algunos casos como el mercado de trabajo, las instituciones laborales, el sistema educativo, incluso han ayudado a que esto ocurriera. O han hecho que el efecto sea aún mayor. Pensemos, por ejemplo, en el modelo educativo que hemos seguido hasta ahora. Bueno, pues es un modelo que ha expulsado a muchos jóvenes del sistema. Ha expulsado, bueno, pues primero aprobaron la ESO y se llevaron fuera del sistema educativo, siendo una formación profesional. O la propia regulación del mercado de trabajo con tantos contratos temporales, bueno, pues también ha incentivado a que el mercado de trabajo de los jóvenes educados fuera más precario. Bueno, es decir, es una conjunción de muchas cosas, pero no es exclusivamente la culpa de lo que puede haber sido la burbuja inmobiliaria, ¿no? Es decir, la burbuja inmobiliaria en gran parte no ha sido toda exógena, ¿no? Hemos ayudado realmente a que este modelo productivo siguiera adelante y fuera tan pernicioso.